De la Cine de Vivienda Nuevo Macambo, Banda de Chicaio, liderado por su presidente Salvador Cachique Rodríguez, ¿Juran ustedes trabajar arduamente para sacar adelante, contribuir para ser patria en este sector de la Banda de Chicaio? Sí, seguro. Si así lo hicieren Dios, la patria, los dirigentes, los pobladores de este Nuevo Macambo, los premios. De lo contrario, los demanden. Están ustedes fundamentados. Bendiciones, adelante. Gracias. Sí, buscando cumplir los protocolos, buscando cumplir los protocolos, estamos incrementando a un comité en esta acción de vivienda Nuevo Macambo y seguir trabajando de la mano con sus autoridades del sector y de todas las autoridades tenemos que unirnos en este momento muy difícil, la sociedad necesita estar retirada por una junta directiva que sea reconocida y que a partir de ahora tiene que seguir trabajando, la autoridad tiene que seguir trabajando, tiene que seguir gestionando constantemente. Tenemos que seguir, ¿cuál es la recomendación a la población? Recomendación que tiene que unirse con su autoridad, así como él tiene que trabajar la mano con su presidente de acá y el presidente con su alcalde y donde puede gestionar el sector, hay que seguir trabajando integrados, no hay otra forma, estar integrados, unidos con una sola solución. Gracias por estar acá, por hacer conocer mi entusiasmo de mi pueblo, por querer trabajar, agradecer a las autoridades que han venido a estar acá con nosotros, ha sido para nosotros una entrega de llave para poder empezar a trabajar con todo el pueblo y de mano con el señor alcalde, con todas las autoridades de nuestro distrito. Bueno, las necesidades como nueva urbanización, siempre sabemos que son los servicios básicos, que son agua, luz, veredas, todas esas cosas, ¿no? Esos son los principales necesidades que tenemos acá, pero creo que con la mano del señor alcalde, que nos ha prometido trabajar de mano con nosotros, estamos muy entusiasmados de hacer las obras con él, ¿no? Hay muchos sectores que gracias al trabajo continuo con el alcalde de la banda de Chilcayo es que se están realizando bastantes obras, ¿esta va a ser la oportunidad para que Macambo también se realice de actividades? Claro, claro, me da mucho gusto que el señor alcalde ha pronunciado todas sus obras, ¿no? Con mucha más razón, uno como presidente, está más entusiasmado con todas las cosas que ha dicho el alcalde, con ese empeño de trabajar para el pueblo, ¿no? El señor del pueblo José del Águila García, entregando allí sus palabras célebres como joven, entusiasta José del Águila, como alcalde que realmente está saliendo al frente, frente a las circunstancias más difíciles, el primer alcalde en tener coronavirus, José del Águila. En nombre del pueblo de Macambo, saludo por ustedes, señor. Salud, gracias, señor superfecto, usted lo ha dicho.